Esta noche quiero anclar mi barca en tu cuerpo Quiero hacer la vuelta al mundo contigo Yo sueño que estoy aquí Yo sueño porque la vida es una ilusión Yo soy una mujer cualquiera Esta noche quiero sueñar para olvidarme Yo sueño porque la vida es una ilusión Yo sueño porque la vida es una ilusión Yo sueño porque la vida es una ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!